Si, esta. Esta para consola. Es más. Ah, no me disparan los militares estos, boludo. Si, te disparan. ¿Me disparo entonces? Ah, me disparo, si. Che, pero... Pero demoran 3 años dispararme, boludo. ¿Sabes como le encajo unos tiros con la pistola a 9 milímetros? Es en el hangar, no? Si. Yo me encargo los de arriba. Dejame matar al tipo escondido. Hay que entrar todos juntos, eh. Maté el de abajo. Al fondo hay otro. A ver si. Otro arriba. Muerto. ¡Uh! ¡Riflaco! Hay más, eh. Hay cerca más. ¡Ojo! ¡No! Agarraste el rifle. Yo también lo padecía. ¿Vos agarraste el rifle o el chavo? Si. Ahí va. No, no, pensé que había desaparecido, si no. Yo estaba tirando las cosas para agarrar. A mi no me aparecía. 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 Che, gente. Eh. Vamos a poner un poco de prioridades con el tema del uso de las armas. O sea. Porque estaban arriba del techo. Si hubiésemos corrido y le pegamos una patada, las tiramos para abajo. Digo, yo por el tema de ruido. ¿Te recuerdan que estamos en una... En una zona llena de zombies, ¿sabes? Digo. Hay que bajar acá. ¿Dónde está Jade? No, Jade está de camino. Esta es otra. A ver... Ah, ¿no estamos en el lugar de Jade? No, este queda de camino, Jade. Por eso te decía. Vamos acá, lo hacemos. Pero, ¿te acordás que yo me quedé sin internet, no? ¿Entendido? Que no... Que no sé. Si, si. Pero bro, eso fue antes sin internet. Ah. Como lo de Jade. Pero acá que hubo una masacre, hubo acá. Eh... Es más, Ubi. Ah, no, para. Si, hay muchos. Es más, Ubi. Granada. ¡Hostia! Ah... El barril. Ah, el barril. Había un barril. Richard desbloqueó un nuevo nivel. Se mató él mismo. Ja, 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 ja. ¿Cuánto tiempo te queda? Tranquilo Llegué ¿Hay una caja acá? Muchas gracias Ah, acá... Voy Es buena esta hacha, eh Hay puntos que tenemos que agarrar, ¿vieron? Solamente a uno Si ¿Pero qué son esos puntos? Ustedes usen todas las bombas que quieran Jajaja Si, si Tengo que dejar de hacer eso Tengo que dejar de hacer eso ¿Pero por qué? No, no, no Te juro que no fue sin querer, Leo Es que estaba buscando Ya voy, eh Pero lo que pasa es que si voy ahora me prendo fuego, ¿sabes? No, no, sé que incluye eso, por favor No, no, no Me morí Es que estás prende... Estás al lado del fuego, bro No, no, no No, no, no Esto me... me está haciendo damaje, bro No, no, no No, no No, no, no No, no Me equivoqué de botón, ejemplo siendo ¿Dónde estoy? ¿Dónde es que...? Tan... punto, 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 punto Allá Allá Me encantó que dice... Unidos en la partida, decir algo... Para exponer... Lo siento Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Qué será? ¿Dónde está la puerta, che? Creo que no hay puerta Qué chabón pesado este bicho Ya sabemos que son los puntos Eh... son suministros que tenemos que agarrar Eh... son suministros que tenemos que agarrar No, yo llego Tengo que subir por arriba, bien, voy por allá Ah... entendí Entendí Acá a veces puede ser que haya y a veces no Acá a veces puede ser que haya y a veces no Ah mirá, ahí prendí las luces Prendí un tablero de luces Abrí la puerta Jeje Abrí la puerta del hangar ya Sí, pero estamos como que buscando algo particular Sí ¿Qué sería eso? Cuando lo abrís y no hay nada Es porque tienes que seguir buscando No hay nada ¿Pero con la puerta aparece algo? Eh... Los lugares que... Los lugares para ir a buscar Te aparecen cuando estás arriba No lo entiendo muy bien Porque cuando bajan desapareces Pero desaparecen No hay nada Acá hay una caja, la voy a abrir Ah, hay que abrir los vagones Acá encontré algo Plástico Voy a coger polvo o zinc Plástico ¿Qué hay acá? Ya sí, café Ah, hay que abrir los vagones Sí Quedan dos El zinc Hay que agarrar uno de los productos ¿Te acuerdas que el tipo fabricaba cosas con eso? No, acá no hay nada, Esteban Polvo de zinc Lo encontré Bien Ya está, ¿no? Ahora vamos a la chiquilina A tu marca ¿Para que saco esta marca? ¿Con la mullaya? Sí Pará, no Hay que encontrar a Guarras todavía Sí Este es en el vagón de la izquierda A ver, voy contigo Es en la izquierda, ¿no? ¿Puede ser? A ver... No, del otro lado ¿Puede ser? ¿Puede ser? Esperame, más Es del otro lado, sí Ah, me arre Hola No ¿Cómo vuelvo a subir ahí, eh? No, por acá, ¿no? Pero es por adentro ¿Cómo adentro? ¿Cómo adentro? A ver... ¿Estoy adentro? ¿Estoy acá? No 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 es por adentro Pero por acá ¿Ese era arriba? Sí Hay que subir Ya sé cómo Creo que sé cómo es Pero no sé cómo subir De vuelta arriba No tengo que salir para subir otra vez Eh... No Se puede entrar por adentro Digo, se puede subir por adentro Eh... Por acá, creo Hay que buscar Acá, ¿no? No puedo subir Te puedo subir en plan No, está muy alto es esto No, se tiene que subir de nuevo por afuera Sí Vamos por acá Y ya entramos a un lado y yo a otro Y ya la hacemos a una Tiene que haber un coso roto acá Que puedas bajar acá, ¿viste? ¡Ah! Es este espacio Pero no estoy encontrando un espacio como para entrar igual, eh Acá encontré una puerta que se puede abrir ¿Desde dónde? Ah, pero está... Están estas cosas estancadas ¿Sabés que se puede explotar eso? Porque ahí podés bajar Pará, 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 pará ¿Se puede por acá? Creo A ver Hostia Pero no podés Ah, pero no se puede tal Esperá, fíjate Si tenés la puerta desbloqueada Ah... Acá hay una puerta Por acá te podés escapar para ahí Mirá, acá tenés una puerta, mirá ¿Me ves? ¡Ah! ¿Te puede abrir? Esa, bien Ahí te voy guiando Bien, ahí tenés cosas para lootear Así que bajamos Ve un bicho de enfrente ahí, eh Había Bien Acá tenés plástico, café Plástico, café Tiene... Gaza ¿Lema? Sí ¿Lema se fue? Sí, acá Pero no se encuentra ¡ÓJOLO! Bien Avisa que ibas a tirar ¿Puedo entrar? Eh, recogí agua ras Pero qué movimiento rápido que mandé, eh Es que... Entraste ahí en plan... Yo ya los estaba pidiendo para tirarle algo ¿Dónde estás, boludo? Pero si se encuentra ¿Para abajo ahora? Estamos arriba... No, estamos abajo Pero tenés que subir para bajar Es tremendo ¿Por dónde estás? Eh, está re duro este bicho, boludo Es que, boludo No moría más ¿Por dónde? Tranqui, Emma Allá salimos Está pronto, Emma Ahí Ya estoy viendo un bicho ¿Cuál era esto? Ah Bien Perfecto Bueno, vamos a la muchacha que tenés marcada tú el punto Está con mi punto Eh, ¿sacaste? A Jade Ahí marque a Jade Bien Para que tengo el arma rota Voy a cambiar la otra ¿Marcaste a Jade entonces? Sí, marque a Jade Pues por ahí A ver, a ver A ver, a ver Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Estuvo complicado. Una pistoliña. Terrible. Tiramos la voz esta a la verga. La desarmo. Pegamos la pistola. Preparaciones cero. Que lastima. Reparar. No se puede reparar. Estaba buena esta voz. La verdad. Que descanse en paz. No. Por conchuga. Me parece raro que. Perdí un arma cuando morrí. Hacha arrojadiza medieval. Ojo. No sabía que tenía eso. Cuchijo. ¿Cuchijo? Cuchijo. Ese es bueno eh. Ah este. Yo tengo una pistola. Yo tengo una pistola. 9 milimetres. Bien. Vamos para allá. Ay este no era. ¿Sabes como salta? ¿Sabes como salta el levo? Es un gato en el tejado. ¡Peno! No. Yo no fui eh. ¿Qué fue eso boludo? Yo te juro que no fui eh. What? Oh, estoy acá boludo. Hay uno eh. Mata más zombies que nadie. Ah, es una... Es una cosa o qué? Es un evento. Y de repente explotamos. Vamos. Yo solo sé que te juro que yo no fui. Mientras que Leo se entretiene. Eh... Voy a ver si rompo algunas cosas. Que la verdad que estoy lleno de porongas. Y la verdad que no... ¿Quién pudiera? La verdad que no es plan. Eh... Para allá es bien. Vamos para allá. Eh... Bien. Ay, ¿acá qué hay? ¿Hay una visión acá o algo? Sí. ¿Ustedes siguen haciendo eso de matar gente? No. ¿Por qué yo estoy acá todavía? Buena pregunta. Tengo algo adentro de este vagón, eh? ¿Ustedes también tienen algo adentro de este vagón? Sí. Por eso me paré acá. Es una de esas comunicaciones, me imagino. No. Hay que abrir acá, mira. Ah, tengo que esperar ustedes, chicos. Voy. Sí, igual faltaríamos. Sí. Abrime todo, bebé. Ven. Tienes que estar. Ay, pero me encuentro un caramelito de estos otros vagóns, ¿o qué? Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. ¿Por qué se pone atrás de ella, no? Sí, sí, sí. Ya sabemos, Leo. Uff, se va a poner farruco esto. Lo sabemos, ¿no? Sí. ¿No? ¿Capturaron gente? Baja de donde... Oh, mierda. ¿Cómo estás para disparar a distancia con la pistola? Pésimo. Mi plan. La verdad, ese plan fallaba por todos lados. Ese Tahir de los cajones. Deberían quemarlo vivo. Vamos. Joder. ¿Dónde se ha metido? ¿Lo puedo lootear? Ey, este tiene una bala como mínimo. Digo, ey. No, no me dejes lootearlo, eh. Hijo de puta. Yo solo vi a los que entraron después de Tahir, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubritremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. ¿Eso es porque me tienes miedo? No. ¿Por qué no me sacó mi arma, mi hacha mejorada? ¿Perdí una hacha? ¿Dónde está mi hacha? No, no, bro. Capaz se te rompió. ¿Me estás...? No, está acá. No, las cinemáticas ASM están matando. Bien, tenemos que entrar, ¿no? Estoy adentro. Para que esté mejorando la OS. Y veo que no tengo... No tengo muchas cosas arrojadizas que digamos. Munición de tal, munición de tal. Granada casera, bueno. Cuchillos arrojadizos. Van a tener que servir. Molotov y petardos. Ok. Eh... Bien. Hola de vuelta. Hola. Has vuelto. O sea, igual esta misión no era la que estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno. Ya que estamos acá adentro. Es la de Jade. Es la de Jade. ¡Ah, ella es Jade! Nice. Claro, boludo. Esa es Jade. ¿Dónde? Ah, mirá. Me veo. Hijo de... Espera que tengo que apuntar un poquito más para arriba. ¡Toque! ¡Pero bueno! Terrible. Eh... Ah, ustedes están adentro. De esto. No, pero es acá igual. Yo estoy luteando. ¿Estás luteando? Ahí está ahí donde estaba Richard. ¿Estás luteando, papi? Si me cae. Tengo que entrar acá a la publicidad. A ver por donde entramos. A la publicidad hay que entrar. Public school. Arriba. Hay que subir al techo. Jajaja. Y José, ese quiere esperar un tiro en los huevos. Jajajaja. No, no llegan a esta mierda. Carajo. Me olvidé que esto explotaban. Ah, no es por acá. ¿Dónde va a subir? ¿Dónde va a subir? ¿Dónde va? Tengo que llegar directamente para ahí. Guau. Nice. Guau. Aguanta el machete. Te la rebano en la cabeza. Nice. Guau. Guau. ¡Ojo! Gente explotada adentro. Explotada. Esté matando a la red. Ah. ¡No! Dije, ojo. Sí, sí, no. Le di un... Le fui a dar un hachazo y se me... Se me esquivó, boludo. Hizo una esquivadinha. Pero sabés que igual si le pegás el hachazo explotado, ¿verdad? ¿Y cómo lo matás entonces? Con flecha. Empujándolo, pa. Guau. Patada voladora y a la verga. Me fui a comer. ¿Qué comiste de rico, chiquilín? Yo voy a comer panchos. Que hace pila de tiempo no como panchos. Y me encanta el pancho. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Y vas a hacer fotos al Lonely comiendo pancho? Al Lonely? Ey. Pero solamente la gente viparda y suscrita. Ah, puede verlo, viste. Te comas. ¿No? ¿Bajamos? Eh... ¿Hay algo para lootear por acá? Si no, ya podemos... ¿Arriba de acá? ¿No hay nada? No. Ah, no se puede. ¿Ya looteaste los cuerpos? Mateo un chabón ahí. Mateo un chabón. Sí, el que escupe. Ah, boludo. Eso es re god, boludo. ¿Y ahora? ¿Dónde van? Está re nash. Está re... Está re nash, boludo. ¿Qué tenemos que estar los tres para bajar por acá? Para menchi. Para que estoy looteando que yo siempre como siempre estoy andando tarde. Eh... De FPS se ve un poquito trancado el stream, ¿no? ¿Puede ser? Ah, mira, me acerqué lo suficiente. Se ve trancado Fernan. Porque cambié la forma de capturar y creo que esto no... no... no era... no se capturaba así por eso. Miren las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La jerga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. ¿Qué dijo que la jerga militar dijo? La jerga. Muchos zombies acá adentro. En cualquier momento se va a romper una puerta y me van a empezar a correr. Mira Leo, encontré cuerda. Ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya. Acá se lo de al esqueleto, bloc. Si, 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 si. Yo también. Yo también. Claro, bloc. Está loco, eh. Te vas a poner a ser un esqueleto ahora Hay clavos, hay para bajar Venga, banda de vagos No tenemos todo el día para esta mierda Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano Claro que no, porque la llave sigue aquí Rápido, idiotas Que agresivo ¿A quién fue ese comunicado? Te imagino que a nosotros no No puedo creer ¿Dónde mierda seguimos acá por ahí? Para donde te lleve el loot Si, literal Definitivamente este juego se captura mejor en modo pantalla Mmmmm Tengo una puerta ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué juego de Valorant en este juego? ¿Qué qué? ¿Valorant qué? Opa, gente ¿Qué? Gente de los zombis Apaga esa cosa Los sonámbulos van a venir a colegión manada ¿Sonámbulos? Bueno Creo que ya es hora de ponernos farrucos ¿Cuándo apaga esa alarma? ¿Cuándo apaga esa alarma? ¿Por qué no lo haces tú? Ah, loco, pero no muere nunca este Tiene como 80 flechas que podés dar en el cuello boludo tío Ya tengo un porkespín ¡Ping! ¡Opa! ¿Viste esa esquivadita que le di, no? La verdad que es una esquivadimia bastante prolija, la verdad ¿Dónde está con Sergio? ¿Dónde se apaga el timbre? ¿Dónde está? ¿Dónde está al lado? ¿Será? Acá más, boludo Ya, me lo tenías al lado ¡Uah! ¡Uy! Te prendiste fuego ¿Qué cosa te hace quemar? Oh, bueno Yo sigo looteando como un condenado hijo de perra O sea... Yo también, estoy en la misma Ahora sí lo pueden agarrar, eh ¡Terrible! ¡Dale! ¡Asomá! ¡Postá la cabeza! Ah, porque prendió fuego en la entrada y no podemos entrar por ahí ¡Ahhh! Era obvio Era obvio, bo Me la veía venir El jumpscare de mierda Hijo de perra Me la veía venir ese jumpscare que vamos Dije, ta, tiene que estar muerto porque ¿quién dejaría un cadáver? Pero no ¿Eh? ¿Qué es ese bicho? ¿Es un zombie? No creo que haya zombies acá, pa' Bueno, el que encontraste en... Ah, pero tipo... Me refiero a tipo gente... Eh... Zombies ahí corriendo por ahí Este estaba como que medio oculto Me imagino que en el lore era como que... Estaba vivo hasta que estaba muerto ¡Puta madre, me quemé! Me quemé por un coso vacío, bol Pisa de metal Pisa de metal Sabes que puedo acampar las ventanas, ¿no? Jajaja 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 Era serio ¿Cómo? La patada Allá hay gente corriendo Al fondo Venid pa' acá, guacho de mierda Ah, hay la pelotita ahí está ¿Zombie? Opa, ¿qué pasó? Acá ahí, está lleno, está lleno acá Uy, veo muchos puntitos rojos ahí, Emma ¿Qué pasó? Me mandaron a volear uno acá al lado mío No, eran dos y ahora son cuatro Jajaja No, eran dos y ahora son cuatro Jajaja Ay, tengo uno al lado, ay Dame, dame mi hacha Uy, te prendiste fuego, ¿qué pasó, guachín? Mi hachita Uy, cinco estrellas Precious Pico Saquea más que nadie Hay que ir acá ¡Hola! Jade, no ha habido suerte con la antigena Parece que tendremos que hablar sobre un plan B Hay una llave, está acá Porque aún no he llegado al aula C El sótano es bastante grande Busca la llave Hay una llave, acá Está acá ¿La tengo yo? Agarrala No, pero no me dejaba, no me dejaba Ahora sí Cuando digo Porque todavía no voy a terminar el audio A la llave del sótano Ah, mirá Y no me dejé No déjame No déjame No déjame EsNeal No déjame ¡Pero qué intuitivo que soy! Una guitarra Terrible La verdad que me siento mal Porque no me dejé agarrar la guitarra Vos sabes que yo dije Ese es un arma pero fijo Y no Doble Te dejo Richard Si me meto Te perjudico Estaba en una la verdad Me encontré una resaca Una resaca Receta Ya estaba chupando Así vas a empezar La tartulia a las 9 de la mañana Estaba re en pedo A mi me sirve Bueno al final Te paso foto Matt y ya O era que te tenia que pasar Me entendí bien Me tenia que pasar Me mando ahí Que iba a llegar a la casa Y si iba a buscar una buena foto Yo le dije Ta mal dame una foto buena Vas a estar 3 años La radine Espera que te curo pa Yo te curo Pronto Leo Digamos que fue un cortel de Buena bienvenida Porque salió Yo lo vi Y dije Ay este explota Tarde Yo he tenido mucho tiempo Mi ganas de pegarle Fueron más que Que de esquivarle Acá hay algo Para agarrar El colcito Muy bien No estamos yendo para atrás Creo que no Porque estamos looteando Ademas bajamos un piso Si si Mirá Acá tengo la La alarma Estamos yendo para atrás Algo hicimos mal No tenemos que bajar Ahora que tenemos la llave Pero si yo bajamos No bajar más Mirá el botoncito Acá es Abrí la puerta ¿Eh? ¿Está en el sótano? ¿Está inundado? Uh viene bicho Ah arriba Tremendo ¿De dónde salieron estos chabones? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Eh? ¿Eh? Ah ok Lo bueno es que está lleno Está lleno de agua Si tuviéramos una Una movida eléctrica acá Un bicho acá lo matan Porque si no Puedo romper los huevos Ojo Ojo Explosivo 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 Emma Pensé que era donde estaba Juego Pero por qué O sea te voy a decir Ojo Cuidado Explosivo Iba a ser al lado mío Cuando dijiste Emma Ahí te empecé a correr ¿No te dejes abrir la puerta esta? Acá tengo que esperar por ustedes Para abrir esta ¿Llegaste a abrir esta? Uh Uh Richard Vení Vení Vamos ¿Qué pasó? Poneme Poneme la canción De hay que ser torero Ay Que rico Si querés escuchar esa canción Dale Dale seguir Y bueno Ah Dale Esa Uh Vamos con la Pistola Terrible No digas cuando pasa eso Uff ¿Qué hay en la derecha? Ah Está ella En cuatro Perfecto ¿Me echas una mano por favor? Claro Te echo dos Dios Es que burro eres creíno No te falta asomarte por la puerta y... De burro tengo la chota ¿Verdad? Estamos aquí Te echo por nosotros Oye A veces no hay nada malo En usar el planteamiento Más directo ¿Esta dinamita? Uh-huh Eso es Para volar la torre de los poléricos Para volar el nido de los poléricos ¿No? Sí La nuestra Mire gente Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería Yo me cargo Vete Nos reuniremos en la torre Bueno después tenemos que ir a la torre me parece ¿Puedo decir? No tengo pistola Lo olviden es que no dejarás que... Yo tengo una pistola Si tenés bala te la doy Lo prometo Lo prometo Tú vete No, no, tranquilo Yo después compro una La vamos a abrir puerta Porque Vamos a necesitar movimiento Viene una cerca Emma Después me das Tranquilo Yo me compro ¿Tiene una acá? ¿Tiene más? Estamos muy fuertes Estamos muy fuertes Juego, pero a ver ¿Tiene más? Buah ¿Ya está? Estuvo bueno Estuvo bueno en el ataque, bro Lo dieron todo Se sientan malo Lo pasa que claro Ya venimos Y eso es que nos saque El rifle Y eso es que nos usamos las pistolas Y eso es que nos usamos las pistolas ¿Para qué hice? ¿Salir del qué? Ah, o sea Ya podemos salir de esto ¿Ya está? Si Ah, pero 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 Escuchame ¿Qué era en 3? Claro Lo que pasa es que hicimos Muchas secundarias también O sea Claro Esto es una Principal de nivel bajo Nosotros ya estamos A nivel 48 Claro Ahora podemos ir hasta la prisión Igual Tampoco Tampoco me arriesgaría tanto Salado Este Este ya quiere Igual tenemos pistolas Podemos ir En realidad no O sea No tenemos pistolas Tenemos metralletas Pero no tenemos balas Gente O sea ¿Ustedes ya pueden craftear balas? Pero Comprar balas Si pueden Pero no podes hacer ¡Ay! ¡No! ¡Un zombie nuevo! Y es de noche ¡A la mierda! Este puede trepar Sin parapeto Abrime Abrime Papá Sí, sí No vemos gente Ojo que tenemos Un colérico A la derecha Crane Sí ¿Cuál es acá? ¿Cuál es acá? ¿Cuál es acá? Olvídalo, Jadé Ya no es importante Bueno, escucha Le voy a dar los explosivos Azaí Asegúrate de que no se acerque A la polvena No te preocupes No te da diez No te da diez día, eh. Bien. ¿Vamos a la prisión? No. Tenemos, eh, podemos ir a la torre, pero podemos pasar por la zona segura y ver ahí unas cosas que tenemos. Busca Tolga Fatting. O vamos a directamente. ¿Qué les parece? Eh, en realidad tenemos ese paquete. Lleguemos ese paquete a Ryan. Después, eh, eh, vamos a buscar a Tolga y desafío. No, y a la con Zahid, que está en el mismo punto. ¿Te parece? O sea, acá. Sí, ahí. Ah. Estamos al lado. Llevamos el paquete, pues ya tenemos el paquete y después vamos a la que están las dos juntas. Bien, porque acá tenemos una misión también en punta de ruta. ¿En punta de ruta? Es donde marqué pin. En donde me marcaste pin. Pará. ¿En dónde es eso? No veo tu pin. Creo que lo sacaste. No, está abajo. Abajo. Mirá, no veo un pin con tu color. O sea, que no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Eh, encuentro la fortaleza de Jeff detrás de la estación de tren. Bueno. Luego. Voy a tener que ver si modifico eso. A ver, pará. Con razón, el Richard del pasado había puesto para capturar la pantalla y ya fue. Al final es que no tengo que pelear poco con la Richard del pasado. Pero Richard del pasado tiene sabiduría. Peleo con él. Y no, y no. No funciona así. A ver si de una ya agarró. Ahí viene esta conchuda. Te corté el brazo. Por Gil. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre ahí? No, pero no. No tenía que abrir con cocoso. Ya está abierto. Uh. Cosicas. Miren qué misión es esta. Recién ahora la vamos a devolver. Tremendo. La recuerdo. Este tipo nos había pedido estas cosas, pero vamos, al principio no, lo siguiente. Che, ¿qué estamos haciendo? Matando a esos bichos. ¿Qué bichos? Ah. Muertos. Ah, mirá, pero... ¿Qué pasa? Mirá, este auto puedes usarlo como el hijo del jugador, mirá. ¿Cómo qué? Tiene... Tiene como... Ah, no, no es el auto, es porque tiene una... un bolso adentro. Y el bolso es el alijo. ¿Y paleo? No, no es mi f... Chas. Ryan, soy yo. Tengo tu material, abre. Oh, gracias. Estaban a punto de prender fuego al lugar. ¿Quiénes eran esos tipos? La competencia. No queda más ni trato de definir mercurio en Harran. Así que querían quitarme mi último pedido. Toma un pequeño regalo por acudir en mi ayuda. Supongo que este será mi último lote. Ha sido un placer negociar contigo. Te daré un consejo Cuando termines tu acuerdo con Raze Vete a otro sitio No te quedes aquí Voy por delante de ti colega Yo más bien diría todo lo contrario Esto va a terminar en la torre claramente Historia completa 9.44 9.44 de la historia Tremendo Con todas las horas que le hemos dedicado Y todavía Bueno ahora la marca de Leo Que está por allá Arriba del puente Estás loco Somos unos gatos monteses Juego que jugamos Juego que andamos de flow Me partí las piernas Es que yo te iba a seguir Pero me frene Cambio de la policia Que rico A ver si puedo matar Silenciosamente Oh mira vos Te vio perfectamente Identifícate si no quieres que te disparen Pero no No Pensé que los petardos Compá%, no Agusté 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 Esto va a Network Bien eso Pero La nada Bien David, vi la intención cuando tiré este coceo incendiaria Lo has petado de eso Abierta ¡Escoputa! Una palanca He wanted to loot He wanted to loot Abierta Botequín Botequín Un inventario lleno, tengo medición mucho Ya hay nada No No ¿Está bien? De ahí me cure No 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 Estoy tratando de captar cosas, pero tengo muchas y no tengo espacio. Está bien, está bien, es parte del game. Hay que hacerlo. Ah, cercate a nosotros. Esto es fuerte, Jefferson. Y te dirigirás a mí como comandante Jeff. Yo creo las reglas aquí. ¿Está claro? Ni Brecken ni Rice. Esto es ciudad de Jeff. Terrible. ¿Dónde la hoja? Tenemos una emergencia. Toda la ciudad está sin gas. Sí, eso ha sido cosa mía. ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles para instalar el muro del apocalipsis de Fuerte Jefferson. Muro del apocalipsis. Creo que eso va a ser tu trabajo. Imposible. Soy fundamental para el funcionamiento de la base. Aquí, hijo de puta. Comandante, me presento voluntario. Eres un buen hombre, seas quien seas. No me gustaría perderte. Ahora ve a abrir las manos de distribución del cuadrante y la compuerta de distribución principal. Avísame luego y restauraré el suministro de la ciudad. Oye, si no te matan, podrás ser el primer civil en ser testigo de mi muro del apocalipsis. Están todos malitos de la cabeza, eh. Imaginate como uno puede quedar arriba. Y es muy pro. Estoy esperando verlo en funcionamiento. Y me llamaban loco. Ningún loco podría construir un muro de fuego. Un muro de fuego, terrible. ¿Para qué me quedan cinco ganzuas nomás? Contame. Bien. ¿Pasamos por zona segura para buscar Tolga y Fatim o vamos directo a la torre? Eh, ¿qué que vamos a hacer? Fatim. Entonces, va por mí. Pará, pará, pará un segundo, boludo. Contame. ¿Qué me parece? ¿Qué tengo? ¿Munición de pistola tengo 47? ¿Municioso? Ok. ¿Munición de pistola tengo 45? Maravilloso. ¿Y munición de fusil 167, boludo? ¿Y dónde tengo esas cosas cuando me embarcan armas, boludo? Si no las tenía. Porque no son las armas que estás usando para eso, boludo. Por eso. Vos necesitás las municiones para... Para las armas adecuadas. O sea, las municiones principalmente, ¿no? Si, si. A ver que tengo cosas para romper también. Pico primitivo. Tubería de gas. Eh... Tengo dos escopetas de doble cañón. ¿Quién quiere una? ¿Ulo? Eh... Dame una si no te servís. Yo tengo... Un munición. El leo se le cortó, pero dice que me la des a mí. Tirá en el piso nomás. Jajajajajajajaj. Jajajajaj. Jajajajajaj. Va a haber pelea acá. Vemos que están... Jajajaj. Están los dos forzando el agarre. Que es una locura. Yo estoy poniendo puntos de habilidad, boludo. Así, ¿no? Estás ahí. En serio, boludo. Estoy poniendo puntos de habilidad. A ver, a ver. Escopetña. 900 son se hace ya entendí como va a ser el muro de fuego este chavo oca 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 Bueno El Leo un minuto después Ah, jaja Terrible, mía todo esto Raro ¿Ustedes de dónde salieron? Toma Pero no quiero estar en la zona segura A ver si me puedo subir al techo Che, qué buena que está El rifle de asalto Tengo 17 misiones Y 15 balas de pistola Me gustaría poder hacer balas Pero no puedo No puedo, no Apenas puedo hacer flechas Sí, es que debería pasar por alguna Tienda de estas Para aprender el tal y tal Acá tenés tienda ¿Ya fuiste a la misión? Estoy acá esperándote Voy Ah, es la casa de arriba Boludo No es acá Para que Saco Saco el Mierda ¿Dónde está? Colocar punto de ruta Quiero sacar Elimina punto Ahí está Voy para ahí Oh, mi basura Terrible Que loda Para, pero este tiene una misión para dar O qué Acá tengo Tienen para comprar cosas ahí No, acá hay un tipo con una misión ¿No tenés un tipo de tienda? Abajo ahí está la tienda Ah, bueno Acá hay uno todavía No, no Acá estás ahí Pero ¿Dónde está la tienda? Allá Yo estuve acá en la tienda Boludo Acá va Al costado Acá al costado Es en el otro lado La tienda La tienda es en el otro lado seguro En la zona segura En el zona segura Si, si Si, si Si, por eso Acá no hay Bueno Entonces agarramos la misión No, no Devolverlas ¿Te acordás que agarramos las cosas Para querer fabricar a las cosas? Déjame ver Oh, sí Sí Oh, sí Es increíble Zaid seguirá vivo Esto parece el comienzo De una hermosa No somos amigos No, por supuesto Disculpa Socio Ni siquiera eso Solo dime cómo las fabricas Y seguiré mi camino Vale, comprendo No, no me digas más Tenemos un acuerdo Trato hecho Cállate Zaid Sí, señor ¿Por qué nos metemos con Zaid? Vos, pobre En realidad no nos dijo No nos dijo cómo lo hacía Pero bueno Tremendo Tremendo Tienes razón, Tolga Recuerda Palabras simples No lo confundas Ok Bueno, bueno, bueno ¡Pero bueno! Este proyecto es mucho más importante De lo que tu cerebro involucionado Es capaz de comprender Y no intentes averiguar lo que es No, por Dios Seguro que te entra una neurisma Ah, estos son los ingenieros Pero puedo tirarles una granada O sea ¿Y este chabón a carriar? Sí Irving Snowber Director de cine Soy el responsable de la saga Zombie Quilación Seguro que las has visto ¿Qué? No 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 Son reflexiones que invitan al pensamiento Sobre gente como tú Que deben matar a un puñado de zombies Por diversas razones Los detalles no importan Lo que importa son los costes de producción El maquillaje es un factor esencial Cabezas putrefactas Brazos que se desprenden Tripas que cuelgan Y cuando te los cargas a balazos Esas cosas valen una pasta Así que has venido a Harranen Es una tragedia Es cierto Pero por estas calles Hay una fortuna En efectos especiales Esperando que les vuelen la cabeza Para mi próxima película Zombie Quiii Dying lunch Solo necesito un pistolero Sin reparos Que se los pueda cargar a montones Y me han dicho Que eres justo lo que busco O sea Estamos en un apocalipsis zombie El tipo pensando en Ey La próxima película Ahí va a decir Nooo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Durmió Ah No pasó nada Ojo de puta Ah Literalmente pestañeaste Ojo Sí, sí Nos desmayamos Hay un evento acá ¿Puede ser? No es el evento que acabo de decir ¿El tipo? Ah ¿Qué pasó? Tenerlo 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 Bueno Vamos a la torre Boludo Las balas que tengo de rifles Hizo en esas Tengo 180 balas Espectacular O sea Vamos Mirame Richard Vos querías ir al mercado ¿No? Richard Mirame Richard A ver ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Te pongo farruco Bueno Ya te veo O sea Escuchame Tengo más bala que en el Valorant Eh Sí Quería A un almacén Este Leo Acá Ahí Voy Me hice verga No Saltaste Pero Pero vamos Que te llego Te llego Jolí 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 Con este No Con este Me hice verga Boludo Diseño De No De Diseño Bola rápida Especial Bola rápida Tengo 82 balas De una Y 70 y pico De otra Boludo De pistola Pero no sé Ni qué hace esto O sea Qué hace la bola Ah Diseño de bola rápida Añade impacto A cualquier arma Cuerpo a cuerpo Impacto Y dale Qué sé yo O sea Jolí Primero que nada Voy a vender Tengo muchas balas Boludo Bueno Sí Ya tenemos Un montón de balas Estoy excitado Hijo de puta Dejame Bueno Me alegro un montón Te quiero ver Disparando Tigo Pero Hace un rato Me dijiste ¿Vos vamos a abrir Las armas Porque traemos Zombies? Obviamente Te quiero ver Disparando Cuando toque el momento Entonces Sea más específico No Si te tengo que decir A la altura del partido Cuando tenés que disparar Estamos complicados O sea Digo Escuchame No 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 En los bunkers Vamos arriba Dispará como un hijo de puta O sea No quiero ni siquiera Tener que estar pensando Si tengo bala Te quiero ver disparando Perfecto No puedo creer Que tenga 8.475 pesos Por fin O sea En algún momento Tenía que tener plata Loco Por favor Te lo pido Bueno Puedo comprar pistola Pero Claro Puedo comprar munición La El arma Me sale 6.000 Pero el hecho Es de que Quiero comprar Para hacer balas O sea Para aprender A hacer balas Ustedes hacen Hacer balas ¿No? Yo las compro No Ah ¿Ustedes las compran? Ah Yo pensé Que como las flechas Son las que sabían hacer No Yo creo que no son buenas Son dos balas Ah Con razón Ta No Te voy a tener que comprar balas También Si Si querés Para allá todo De 6.000 Y comprame la pistola Es la Glock ¿No? Eh Es la pistola Americana De 9 milímetros Si No es una Glock No Es una pistola Americana De 9 milímetros Creo que la tenemos todos Yo tengo dos de 9 milímetros Una Americana Y una Alemana Ah Dale una a Leo Hijo de puta Pero tengo solo la escopeta Pará Prendemela ¿Cuánto te doy? No, no, toma Eh Eh Para Ah, pero O sea No podés comprar todas las balas Que querés Podés comprar las balas Que el tipo tiene Ah, boludo Me deja Me deja comprar Tres balas de escopeta No No Son tres ¿Son tres cargadores? Comprala Exacto Ah Amigo Ah, pues pará Ey No seas malo Me están matando Bala de rifle Bala de pistola Bala de escopeta De nuevo Cinta Eh Flecha puedo hacer Pilas tengo Pero igual voy a comprar Todo esto Porque nunca se sabe Casa Divino Muy bien Otra vez de noche Has aprendido Ah, Tiki No quiero problemas con él Perfecto ¿Cuántas flechas poseo? Flechas ¿En dónde veo eso? Abajo Me imagino Flecha normal 55 Ah, bala de escopeta 62 Eh, munición de fusil 107 Munición subsónica 45 Munición de pistola 60 Ahora sí podemos ir a donde quiera Ahora sí Es hora de ponernos farrucos Pero vamos Es hora de ponernos farrucos Que vamos Terrible Yo la verdad que con este rifle Con 200 balas Tengo que ir a prisión Después ven a verme Ey, tenemos misión ahí Vamos Los cagamos a tirar todo Ahora sí Fuimos cuando teníamos Fuimos cuando teníamos cuchillo No vamos a ir ahora Escuchame No, estamos más cuchillitos Nosotros ¿Sabes qué? Claro Es hora de la verganza Ahí le marqué la torre Ahí marca la torre Sí ¿Marcaste la torre? ¿Por qué no veo a tu marca? Ah, ahí Yo te sigo Y a la prisión Teníamos que ir de noche ¿No? No, creo que hay una misión sola Que es Teníamos que ir de noche Siempre que vayamos Es de noche Hay plantas Acá hay muchas plantas Sí Polérico, ¿no? Sí Hay una izquierda Derecha, ¿no? Derecha, sí Una enfrente Perdón, pero yo no Me veo, me veo, me veo No me puedo ir Sin las plantas, ¿por qué? Aquí, tranquilo Ahí Se fue Ahí me ven Me van a ver, seguro No sé, algo que pueda Lootear siempre, la verdad Estoy rodeado de polérico, boludo ¿Está en el petardo? Sí, sí Tengo una cargada ¿Cómo estás rodeado? Vení, boludo Vení, boludo Vení, boludo Vení, boludo Vení, boludo Vení, me está viendo Me está viendo, me está viendo No, eh What the fuck? ¿Qué pasó? What happened? Apareció en una zona segura, boludo Terrible Pero bueno ¿En serio, boludo? Pero me transporté ¿No lo sabes segura? Te creo ¿Y ustedes o no? Corriendo ¿Y por qué me pasó eso? No sé, ¿no? ¡Hacks! ¡Ay, muchacho! Tenía un helado ¿Qué pasó, papá? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Eh? Vení Vení Vení, te sirve de huevo Oh Poetito ¡Ah! Me la hizo bien Me la hizo bien Me la hizo bien La verdad Salié demasiado No No tenía en cuenta Que pudiera saltar Estoy en el piso, gente Por favor Me la enseñó, eh Me enseñó respeto Viste que podés activar la trampa, ¿no? La trampa eléctrica la podés activar Ah, pensé que estaba activada No, no, no Estoy rodeado de colérico, güey Ah, salen corriendo con el tío Allá los colérico, güey Eh, bueno, gente Hay un montón de punticos acá Ahora hay muchas más señales en el aire Sí, 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 sí O sea que vamos a devolver todas estas cosas a este chabón Tío Esto nos permitirá sobrevivir como mínimo los dos últimos días ¿Y este quién es, Denis? Muchas gracias ¡Denis Elías! Qué lindo que sos, Leo Que lo parió, la verdad Con ese traje Lo que me mata Lo que me mata Lo que me mata es la bufanda Que quiere ser una 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 capa Pero no Una charita Es como Hablamos con Denis Por casualidad no sabrás dónde está Cristóf ¿No? Cristóf El nuevo explorador Ayo supervisa a los exploradores ¿Por qué no le preguntas? Está en la planta 19 Ok Planta 19 Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco Para echarle un vistazo al tablón Ah, el chabón del rey eléctrico Chicos Nos va a dar un cúter eléctrico, eh Ojo ¿Necesitas algo? Pues ponte a la cola Estamos hasta el gorro Te traigo algo que te alegrará el día Las luces ¿Traes las luces del puente? ¿Cómo? No, no importa No, no importa Porque soy todo bueno Tú dile que las encontraste en una caja de zapatos Eres mi nuevo socio estrella, Crane Cuidaré bien de ti Mañana dormiremos mucho más seguros Ay, pensé que juntos me iban a decir Y dije, ya está Se dio Se vino Se puso seria la cosa ¿Para dónde está el ascensor? Acá Ojo, primera cinemática Ah, no Eso ya pasaba La señal de radio es más fuerte que nunca ¿Eso? Es buena pregunta ¿Qué es eso, no? La señal de radio ¿Tanto había temblado la señal de radio? Recibido Bueno, ya está Ya no puedes hacer nada más Sí, bueno Raze puede disponer de más hombres que nosotros No es este, ¿no? Minimizad las pérdidas y salid de ahí Recibido Corto Tayo Ahora está Ahora Sí Emma Está guardando a cosas, creo Sí Por poco tiempo ¿Conoces a un explorador llamado Christoph? Sí, el nuevo Partió en una misión de reconocimiento Pero hace tiempo que no se ve él Rajim habló con él y dijo que era de fiar Pero yo no estoy tan seguro Un temerario dando el visto bueno a otro Eso mismo dijo Brecken Por supuesto Podría ser su radio Las pilas de algunas empiezan a fallar Así que no podemos comunicarnos a mucha distancia ¿A dónde se dirigía? Hacia ese rascacielos de reciente construcción Será mejor que eche un vistazo Mmm Pero ten cuidado, ¿vale? Mmm ¿Contaminado? Sí, con los calérico ¿Alguien nos pide que lo tenemos que volar? Sí ¿Alguien nos pide que lo tenemos que volar? No No, en la terraza ¿Por qué? Porque puedo Realmente voy a decir eso ¿Por qué? En la terraza, Leo En la terraza, chicos, ¿eh? Ok Míralo ¡Ja, ja, ja, ja! Crane Saeed me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado ¿No es perfecto? Jade se los dio a Saeed Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema Sí, hemos tenido suerte Aunque habría preferido encontrar algo de antifina Mi colega Omar se está asegurando de que Saeed les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir pitando antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible Pero si se hace, lo haré yo solo Pero... Es mi plan Lo ejecutaré a la perfección Pero... Mierda No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale Contactaré contigo en cuanto Saeed termine con las cargas ¿Rahim, trato hecho? Supongo ¿Rahim, trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No paro de ver un tipo de infectados muy extraño ¿Está el Dr. Zer en su camión? Me gustaría comentárselo Que va Está en la enfermería viendo a la Dr. Alena Gracias, hasta luego Ahora se la estaba regarchando En plan, ¿no? Pero bien duro No, tenemos que decirlo Y ahí, pa, pa, pa Y apareció un cartel Tiene que comprar el D-Light 2 Para poder seguir viendo la escena No está acá Tarjeta de crédito Acá está Acá está el Dr. Jose Versión Harren El Oda Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, eres Cain No ¿En qué puedo ayudarte? Cain ¿Recuerdas que te conté lo de aquel infectado y extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno Pues acabo de ver otro Y ha hecho lo mismo Creo que he oído hablar a tus compañeros De esas criaturas Los llaman huidizos Por lo visto Prefieren ciertas áreas de la ciudad Pero solo aparecen de noche Por casualidad No podrías capturar a uno Y traerme una muestra de carne ¿Verdad? Mira Se me ha ocurrido algo Sé que son conjeturas Pero si esas criaturas Prefirieran las áreas Donde dejé Mi cebo experimental Bueno No nos precipitemos Pero recoge una muestra Por favor Y tiene que estar fresca Así que tráemela rápido Muy bien ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese Les está siguiendo la pista A ver Tráemela fresca Nosotros entregando misiones dos meses después No, pero claro Eso quiere decir De que en el momento Donde tengamos la muestra Vamos a tener un tiempo Onda En plan Tienes que ir a llevar esto ahora Tengo a Jared Acá con una misión Parece ser que hay supervivientes En el bazar La bruja es uno de ellos Si hay alguien capaz De montarse películas Con tal de ponerse a salvo Esa es Dalia Seguro ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja Asegura que los infectados Ni la tocan Gracias a su magia Voodoo Terrible Puede que sepa algo que desconocemos Tal vez Puede que simplemente sea que es fea y vieja ¿No? ¡Hijo de puta! ¡Tranca! ¡Tranca 120! ¿Y ahora qué nos da este chabón? ¿Cuándo es acá? Buena camisa Feo ¿Por qué no me jodan? Acá lo ves Acá lo ves Acá lo ves ¿Ya está, no? ¿Era eso? Era como una interacción Vaya rara O sea, para que revisemos El colegio Seguramente Una indirecta Directicia Ahora no vamos a pisar Me imagino que el colegio debe ser otro Otro banker Como el de allá arriba Vamos a la prisión Porque ya son dos y media Vamos Mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco Para echarle un vistazo Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio Ayer ¿Viste? También Otro que nos dice colegio ¿Dónde es colegio? ¿No fue donde fuimos nosotros? ¿Encontramos las dinamitas y eso? ¿Qué era un colegio eso? La verdad que no me acuerdo Ahora ¿En dónde está? ¿La prisión? Sí En la prisión teníamos que tomar un barco Pero ¿en dónde estaba eso? Acá te marqué, mirá Ahí tenés la prisión Ah, está Vamos a estar ahí Y acá tenemos el de escuela Marcalo Aperá que te marco entonces la prisión Así no perdemos Ahí ¿Qué? Me encanta cuando entras en el flow de empezar a hacer parkour a cara de perro mal. Aca, trepa, trepa, la vuelta. Aca, trepa, 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 trepa. ¿Me hiciste qué? No, no, Richard. Venga, tío. ¿Qué es eso? ¿El puente? No, yo estoy juntando bichos acá y los estoy matando a la moto Pero bueno, lo que te vas a ver es Hay que... El puente por el agua y hay que seguir más rápido Que nadie te vea como ser feliz, bro Pero aguantan estos bichos Oh, mirá vos Era por allá, ok El puntazo que me acabo de tirar, eh ¿Cuál punto es? El punto ese que da 48 metros ese? El azul ¿Qué pasa? El punto azul ¿Qué es el barco, eh, ma? ¿Qué es el barco, eh, ma? No, soy un zombi ¿Estás con la linterna prendida, bro? ¿Pareces un bicho eso? ¿Viste que tiene la campanita de loop? Acá chicos Bueno Bueno Ahora sí Carlos Dutti Quiero ver ese Valorant a tope Jajaja Ya le empiezo a tirar la habilidad ahí Jajaja Quiero ver esas habilidades de Valorant, eh Pará ¿Yo tengo la escopeta puesta o no? Pará Me pongo hasta la escopeta, boludo Este, ¿sabes qué? Este es el momento, me presento Qué arco ni qué arco Dejate de romper las pelotas Mira esto Pum Vámonos Jajaja Vámonos Vámonos ¿Cómo era la entrada acá? Ya, en el camión de... ¿Vamos acá? Sí Bueno, vamos solo tácticos Tampoco vamos solo... Pará Tres segundos Cinco ¿Por qué tenemos un timer? Sí Y debe ser por el tiempo que demoremos, ¿no? ¿Con la Q? Hay un helicóptero y yo Vámonos tácticos, acto a seguir Sí, sí, sí Acto a seguir, empezó los tiros Tácticos, chicos Tácticos Tácticos Ah, boludo, qué mentira ¿Cuántos tiros aguantan, boludo? Ah, bueno Esperás de velocidad Vas a matar de una Ahí Hellshot Oh, te dan armas, boludo Están los rifles, boludo Ahí, pegarle a la cabeza Que los matás de una, eh Apriétan la Q que los ven Hay uno a tu izquierda, bro A ver si la agarro por acá, ve Dale Ojo Ametralleta Ametralleta Yo agarro un rifle militar, boludo Hay gente acá, hay gente ¿Para qué? Escucho gente Contales de la estrategia que ibas a hacer, Emma No Acordate que tienes cosas para tirar, Emma, también Sí, pero no, yo no ¿Cómo que no? A ver No, no tengo, bro No, la entrada es por el otro lado, eh No, la entrada es por el otro lado, eh No, la entrada es por el otro lado, eh No, la entrada puede ser por el otro lado, pero también tenemos que lootear, ¿te acuerdas? Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro rifle acá No soy militar ya tengo No, tengo más gente acá, eh Voy No me dejes agarrar el rifle este, boludo, para, para, para Porque yo capaz ya lo tenés No pagame, no, en un tubo de ventilación acá Un de bueno, en el tubo de ventilación ¿Por dónde va a entrar usted? Por la puerta Leo entró por el... Leo entró por el... Leo entró por el rifle de ventilación, o sea, va a ser sneaky No, no, toque Sí, iba a ser, pero me bajé No sé a dónde termine Ya me veía digo, Leo, es sneaky No, tuyo Fue yo Todo tuyo Me parece que agarro todos los rifles y el arco me lo meto en el orto Mira, pasando por el río de los cadáveres te dan las municiones, boludo Sí, te dan las balas, te dan las balas, sí, sí Sí señor Boludo, me parece que... Me noto los rifles que hay acá, boludo, y nosotros con arco, boludo Yo no tengo el arco Claramente, para este lugar no era ¿Lo tiro el arco? ¿Lo vas? Entonces... No, no lo tires, este no es la única parte del juego Me parece que en los zombies no podés jugar así Bueno, tengo tres rifles y una pistola ¿Por qué estás agarrando los rifles? Eso es lo que me pregunto yo Porque si se llegan a romper después, ¿qué hago? No, las armas no tienen, este... No tienen reparación, o sea, son duras, bien finitas Claro, lo único que se determina son las... Las armas de mierda No, me tiraron Pará, y Leo se desconectó Ay, yo me desconecté, ¿por qué? No sé, no te veo en la lista de jugadores Yo solamente veo al Ema Sí, para qué tengo que matar al... Para que te mata a vos Queda uno solo, yo lo maté al otro Andame de parte, entonces Ya voy 10 segundos me quedo Trae, Ema, pará Ay, 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 mi salvador Pará, que te juro Yo lo juro, yo lo juro Tengo 20 y pico de botiqués Pará, que le mando la invitación a Leo Que no sé cómo estamos jugando en el servidor de Leo Sin Leo, pero bueno Leo, coso, invitar a jugar Te llegó, Leo Bueno, pero... Tiene modo automático esto, ¿no tiene modo ráfaga otro? Ya quiere andar cambiando los modos, tremendo Eh, pará Voy a usarlo, pará, voy a cambiar esto Leo, te llegó Voy a cambiar el reflejo militar Mandame otra vez ¿Por qué no me deja acá? Acá que te lo mando What? No me deja, solo el reflejo me... Ah, ahí está Me invitar a jugar Eres el único jugador No, me sacó Ya no está disponible la partida que me invitan a dar Pero la puta madre, loco Se dio cuenta de que Leo no estaba Este sí es automático Jejejejejejejejeje ¿Y ahora que nos tiene que invitar Leo? Ya lo hizo Ahí las mandé ¡Warrion! ¿Pero cómo andamos padre? ¿Todo tranquilo? ¡Warrion! No me dejó entrar No me dejó entrar A ver si pongo unirme a la partida ¿Capá que es porque estamos como acá? No, no tiene ningún sentido que sea Ahí, quito de vuelta Ahí, ahí me llegó algo La partida que has intentado unirte ya no está disponible Como que no está disponible ¿Capá que hay que salir? ¿Capá que salgo y vuelvo a entrar? ¿O te invitamos nosotros, boludo? ¿No, calchito? No, es que me salta el mismo cartel contigo ¿Ah, sí? ¿Te sale ese cartel? Exacto A ver, voy a invitar al Emma a ver si... Invitar a jugar A ver, Emma ¿Te sale eso? ¿Capá que es porque estamos adentro del... ...del coso de la cárcel? Sí, salta ahí afuera, ¿verdad? ¿Te salta eso, Emma? Sí No, sí, me fue a hacer lo mismo Con mi invitación Salgo, salgo para afuera Salgo de la cárcel Bien Y quedamos fuerte Ah, qué cagada Vamos a tener que empezar de nuevo Igual, tabalas tenemos Así que, ya fue Has perdido la condición con la partida ¿Te sientes que te diste cuenta? Le decía Sí, la verdad Ese cartel ¿Se puede saber por qué tengo una notificación De que Leo estaba en stream Y cuando entra en Twitch No está en su stream? Así no se juega con el corazón de la gente Terrible Lo leí en voz alta Que responda Quien tiene que responder Solamente voy a decir eso Sí, estuve en un rato de stream Para ver cómo se veía el juego En el coso Pero lo cerré porque estaban dando medio lagueado Cada vez que vayaban Entonces dije Está, no Este jueguito así Más o menos lo dejo por alto Y cuando juegue los juegos Total War El Jeff Empire Otro, sí agarría stream Está, pero men No eras vos A mí también me está yendo lagueado Es el servidor Ah, bueno Era el servidor entonces Sí, pero es como cada vez que peleaba Porque corría y eso Estaba lo más bien Sí, men De nuevo A mí se me está yendo totalmente trancado Ah, teníamos que esperar A Emma Estoy entrando Estoy entrando Vamos a ver si ahora Lo carga directamente a prisión Esperamos acá a ver Prisión de hardrun, sí Ahí entró De nuevo A mí también se me está yendo los FPS a la chota Pero está Es que es el servidor de Twitch No podemos hacer nada ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí Con estos freeflakes Pero es que tenemos Tenemos acá el baúl, eh Chicos Acá en la entrada de la prisión Para guardar cosas Para guardar cosas Sí, eh Pero yo vine Pero vamos Vine prolijo Vine para jugar este video Yo Voy a guardar entonces Los rifles militares Tengo estrellas Tengo, vamos Está loco Vine preparado Para esto Voy a guardar las bengalas Vale, voy a hacer un botiquín ¿Ya vi? ¿Tú qué? Maravilloso Decime que no puedo hacer más estrellas Me quedo solo con el rifle Y la pistola No, este no es el rifle Que yo quiero No me sirven esas excusas Pero bueno Jajaja Guardián se pone parruco Jajaja Se puso, se puso Perdón, borrancitos Ya te va a llegar el sprint Tranquilo Pero al que no me gustaría Hacer cosas lag Y Me pongo Ey, a nadie le gusta el lag Y que se tranquen las cosas Claramente Pero bueno De nuevo Eh, ya llegó a un punto Donde mi Mi router da lo que da Mi PC da lo que da Y o ese da lo que da Digo, ey Más no puedo Bueno, vamos Tántico Tengo la táctica, ¿no? Qué hijo de puta No hay que ir táctico Porque no sé qué No sé cuánto Pa, 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 pa El que tenía primero Ahí está ¿Hay un disparo único? Sí, un PC me lo encontré yo hace tiempo Es mejor para disparar, vos sabés A distancia Ah, te gusta esconderte No sé de eso No sé de eso, no sé de eso entonces Me tiró en la mole en la cara ¿Libre? Creo que está clean, eh Hay uno en el fondo No más ¿Y cuántas petas te darán Por vender estos rifles en el mercado? Ah, no sé Estoy agarrando todo No sé, pero me encanta Vamos por la entrada Alguien no hay acá Alguien no hay acá Alguien acá atrás Ah, le volvé la cabeza Voy, Leo Pará Me curó porque me la vio Linda Lo bueno que no hay juego mío con el rifle No lo sé Yo me atravesé por delante de tuyo Sí, sí, sí Seguí disparando y no te hizo daño Así que Dame balita, dame balita, dame balita Dame balita, dame balita Vamos a lo táctico Comienzo a disparar Es que vamos Es que nunca explico la táctica Pero creo que la táctica iba por ese lado La táctica iba por ese lado No, es que el cagazo pasó ahí Sí, sí, sí Si había juego mío Le iba a descubrir, obviamente Es que lo que podamos tirar con rifle Y encima con estrellas explosivas Es un montonazo, me parece No, boludo ¿Hay zombies acá? Los zombies no aguantan un carajo con esto, boludo Qué rico Sí, pero el tema es que, claro Tenés la desventaja de que con los zombies Vas a llamar a todos los zombies de los vecinos Acá está lleno de gente Y bueno, que vengan Vengan si quieren algo Están a traer una puerta Están a traer una puerta En algún momento van a venir, pa ¿Qué creerán? Yo le doy por la izquierda y vos le das por la derecha Acá por la puerta esta No, por acá Arriba ahí también hay gente Están por dentro de las cárceles Sí Están por dentro de las cárceles Sí 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 Boom Sí 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 Esto Dios mío Creo que saca Que saca Relucido y se va, Loran Ya no tenés miedo Guarda los zombies Ah, porque está arriba Porque está arriba en un lugar que no veo Ah, ya le disparé Yo lo maté No, hay uno Ahí está Yo lo maté Yo lo maté Uf Estoy andando ¿Qué ando? ¿Viste? Cará, boludo Cuántos cargadores me vas a... Le estoy dando una sombra No, era un zombie Dos zombies Son zombies Por eso no aguanto tanto Bueno, ha llegado el momento Ha llegado el momento Me presento ¿Arriba? ¿Cómo le partí a vos? ¡Hijo de puta! ¡Oh, me quedé sin bala, boludo! Sí, yo también Por eso tenés que pasar la pistolita Pasad de por arriba los cuerpos que tenés acá Sí, sí, sí Agarrándonos, bajando por arriba, casi Pero... Ahora sí, agarré Uf No, me tiraron, boludo Sí, está en el medio Uf, a mí también ¡Ah! Que se nota el plástico 1 en balo Obvio Obvio, vamos 5 No, no, no leo antes, Leo No, no leo antes Que estamos en el medio de todo Tenés dos arriba Tienes dos arriba Sí, sí, sí Es que tenés dos arriba Y después como cuatro de frente En el fondo ¿Y dónde aparecemos al principio? Sí, parece que sí Quédate ahí Y te vamos a... Te venimos del fondo Tengo... ¡Ah! Estamos acá, estamos al lado, estamos al lado, estamos al lado, estamos al lado Tengo que ver yo en aquel desgraciado ¡Ay! Me lo vi en la cara que resultaba eso ¡Muerto! Imaginate... ¿Ustedes se acuerdan cuando nos llevamos por primera vez acá? Que dijimos... Este... ¡Ah! Se la hacemos... Se la hacemos a Sneaky capaz que en una... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco! No hay... No hay looteo, ¿no? ¿En qué... No hay mucha cosa? No, a pesar de las armas... Bolu... Yo tengo en el inventario... Cuatro rifles militares ¿Solo cuatro? Sí ¿Vos cuándo te dé? 8 de... 8 de... 8 de... 8 de... Si yo... No sé si capaz que después se puede inventar... O capaz que te pagan 2 pesos, blu... No, yo iba a empezar a agarrar entonces... La verdad que... Yo no agarré ninguno... ¿Hay que abrir la... Las cárceles? ¿Sí? ¡Pu! Sí, pero... Se pueden hacer ganzuas... Pero no veo el loot adentro... Por eso... Ni me gasté en hacerlo... ¿No? ¿Por qué? ¿Te aparece el loot adentro? ¿De la que está encerrada? No... Bueno, ¿continuamos? Tremendo... ¿Dónde estamos aquí? Yo me... Allá... Acá hay una puerta acá... Tenemos que subir acá... Lo tenés que subir al medio ahí... Y después del medio vení por el costado y saltar... Tenés que subir por ahí... Vení por el costadito... Y saltar acá y hacer parkour... Voy a agarrarte la baranda ahí... Oh... También lo que estás haciendo Richo... Forzar la física, padre... Ahí estamos... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Forsarte esa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salta derecho de acá, bolillo! ¡Está! ¡Salta derecho de acá y agarrarla con la baranda! Pero boluda... Es un montón... Está re lejos eso... Yo creo que me salen acá y no llego... ¡Llega, boludo! ¡Mira, Leo! ¡Saltó recién, boludo! ¿Ah, sí? ¡Sí, boludo! Parece que no, pero llegué... ¿Están cerca, eh? Escuché... Sí, están acá, acá atrás de la puerta... A ver... ¡Saltaron, vamos! ¡Yo vengo así! ¡Uff! ¡Pero bueno! ¡Estrategico! Primero vamos para acá, a ver si podemos voltear algo... No, acá hay nada... ¡Pero abajo vi algo que se movía, creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡También, eh! ¡Sneak! ¡Sneak! Estoy escuchando... ...cosas... Un latido, ¿no? Un latido... ...o pasos gigantes, creo... No, no vas a ver... Sí, apagó la computadora... Se re cagó la tita... Es que boludo, estoy escuchando algo muy... ...no sé... Sí, sí... Yo también... Hay que ver la manera de cortar esa parte eléctrica, eh... Sí... Sí... ¡Hola! ¡Hola, sí! ¡Hola! Hizo que no quería dispararlo... Acá hay una ranzuda para esto... ¡No, no, acá, chicos! ¡Ah, bueno, ahí también, eh! ¡Jala para ahí, chicos! ¡Jala para ahí! ¡Ah, bien! Ah... ¿No estamos hablando del mismo, capaz? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver... Sí, está... Sí, el mismo, sí... ¿What the fuck? No, ahí casi... Me da un miedo lo que estoy viendo... ¿Sí? ¿Está colgado? ¡Ah, está colgado! Está tan tieso que no... No, claro... El objetivo está por acá... No, claro, el objetivo está por acá... No, claro, el objetivo está por acá... ¡Ay! Acá hay cosas para lutear... ¡Quietita! ¿Qué carajo es esto? Borracho, mirá esto, vení... ¡Pará, boludo! ¡Pará que acá está... Está de igual que en dead! ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Pá, esto no! Listo... Igual solamente hay a zombie, ¿no? Esto es importante para la investigación, vení, mirá... ¡Ganzúa, ganzúa! ¡El póster, mirá! Ah, no hay ningún póster... ¡Ah, tremendo! El porno es fácil, la verdad, que... Pero no hay nada de valor acá, ¿no? No. ¿Qué al pedo? Bueno... Estos pasos gigantes me están dejando el culo... Te digo... ¿Miedo? Sí, sí, sí... Acá hay un bicho... Acá no hay nada... Bueno, acá hay algo... Acá abajo... ¿Es un cuchillo? Es un cuchillo, no vale ni la pena... Tampoco es para acá, ¿no? No... No, no hay nada... ¿Qué voy? Se tiró un zombie... Es para acá, creo... No, por acá vinimos... Acá arriba, ¿eh? Chicos... Acá, acá, acá... ¡Voy, voy, voy! Ah, hay una... Hay una movida... Claro, mirá... Y bajás acá... Qué miedo, boludo... ¿Abierto? Más gansúas... Más gansúas... Más gansúas... Más gansúas... Más gansúas... Más gansúas... No... No... Sí, es que no... No hay nada, digo... Qué asco de loot... No, yo creo que tenemos que... Tenemos que pasar... No hay nada ahí, eh... Tranquilo... Opa... Llegamos al jefe... Llegamos al jefe, ¿no? Bueno, padres... ¿Preparamos? ¿Estamos listo? Déjame verlo primero... Que aparezca... A la mierda... ¿Really? ¿Solamente? ¡Hostia! ¡Ojo, gente! Tenías que decir solo esto, Richard... Esto es un... Bomba pa' todos lados, gente... ¡Papá! Sabio que morimos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habrá que encontrarla el arma? ¿Para apagarla? Seguramente, tío... ¿What? A ver si puedo encontrarla... Ahí está... Aquí no apagó... Mmm... Boom... ¿Estás listo, gente? Sí... Está... Igual... Igual... Convengamos que... Que... ¿Vinimos totalmente armados? ¿Vinimos armados hasta los dientes? ¡Claro, boludo! Estamos chetados, o sea... Venís con esto... Con una pistolita... Y se te complica el parto... O sea... Bueno... Nosotros vinimos con escopeta... De doble tal... Con... Estrella explosiva... Con... Gochame... Sí... Mira, esta chisme... Yo me tengo que ir a comer, eh... Igual, imagino que esto ya era el final... Tiempo dividido... ¿Lo sabes? Sí... O sea... Creo que... Creo que lootear... No hay ni la pena, eh... O sea... Es que no... No tengo más... No tengo más balas, yo, boludo... ¿En serio? Ahí está bien, ahí está bien... Es que ya ni pegamos... Ya ni pegamos con masa... Disparamos de una... Espera, ¿tenemos que salir? Oh, la mierda ¿Y eso? ¿Pero qué pasó? ¡No! Hay de los malos, en serio ¡No! ¡No! ¡No, boludo! Es mi corazón latiendo con ustedes Boludo Y encima con armadura Si me pueden levantar Ah, y hay más Perfecto Hay como tres, boludo Hay como tres Hay como tres Están todos atrás mío ¿Qué? ¿Quién? ¿Uno muerto? ¿Por qué estoy tan lento? ¡No! ¡Uf! ¿Cómo me tiró, eh? Sí, sí, sí Estoy bastante lento Pero la puta madre, loco Se me tiró arriba Me mató Estoy muerto Emma No, te digo para que justamente Para que entiendas que estás solo O sea, digo Ay, no No mueren estos, boludo No, no Que tienen O sea, son de los grandes Y encima están Están Con armadura A la mierda, boludo No, no La han re zarpado, boludo Yo voy a tener que ir despidiéndome De ir a cenar A morzadio Y bueno Bien, querido Imposible, boludo Nos vemos Nos vemos, padre La cabeza y nada, boludo Nosotros, hace 10 segundos ¿Pero qué me estás matando? ¿What the fuck? Es que salimos ahí nomás No, no, no Pero yo estoy adentro Y me mató No sé No sé que me mató Tengo miedo Bueno, chicos Nos vemos Hablamos dentro de un rato Eso Nos vemos, papá ¿Dónde estoy? Tengo miedo de aparecer yo Pero, boludo Es que no había nada alrededor Me mató el aire, boludo Por las dudas Oye, ¿cómo salimos acá, Richard? No tengo balas ¿Cuántas balas tenías, Richard? Tengo 7 balas Rifle no tengo nada Y tengo escopeta Tengo 9 rifles Men Men, crafteate todo para tirar Todo lo que sea para granada Estrella Todo No tengo nada Me está descansando Bueno, a tirar, padre A tirar Escuchame No te me bajonee Estás acá atrás Ah, está acá atrás Hijo de puta Tienes un punto Un punto de habilidad sin gastar ¿Dónde? Banco de supervivencia Decime que hay algo Bombas trampa Aprende a crear bombas Que atraen a los infectados Y después explotan Con 3 efectos adicionales Y dejé todos los petardos Al principio, boludo De la caja Tenía 52 petardos ¿Sabés cómo te llenaba De petardos acá, papá? Ahí, mate uno Mate uno Mate uno Mate uno de los que escupe No hay nada, Richard Ya podemos ir, creo Vamos ¿Estás descansando? No, que no va a haber Boludo, están ahí abajo Está el que escupe Por algún lado Está acá Te lo maté Ahí hay otro más que escupe, creo Abajo Hay otro más que escupe ¿Cómo no? No lo veo A ver, rápido Yo te protejo Ahí está Estás loco Nunca brindas a reunirlo tan rápido Estás loco, boludo Vámonos a la verga Nosotros queríamos venir a hacer esto con ¿Qué pasa? Está lleno de zombies, hijo de todo ¿Pero zombies de los normales? Sí, sí, sí Pero está lleno, boludo En el patio, en la esquina, allá No, 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 no Pará, pará Ojo Tenemos Tenemos cositos acá Me lo encontré de cara, boludo Acá a la derecha En la esquina esa Pero doblando la esquina, en la derecha Doblando la esquina en la derecha Sí, sí Dónde lo solucioné, va Al principio, tirando tiro para todos lados Ahora Calculando los tiros para la cabeza Increíble Es que no tengo arma de cuerpo a cuerpo, boludo Mal vos, viste Es que no estabas preparado Bueno, ¿qué hacemos? No estabas preparado Estabas por acá, no había que ir nuevo Tendría que ser por acá, teóricamente No, no había que matarme a todo esto, al pedo Eh, sí, lo matamos al pedo En realidad es por acá O sea, me quedé sin balas, al pedo Ey, yo acabo de gastar la escopeta Es por acá, entonces ¿Qué carajo? O sea, ¿qué tipo de enfermo hace esto? O sea, ¿es por ir por todos los tubos amarillos? No creo ¿Vos decís que no? Men Ay, Dios Es terrible Leo, la concha de tu No No, boludo Me caí ¿Cómo bajás de un tubo al...? ¿Cómo bajás? Pero ¿cómo? Con el de abajo Te tirás para abajo Y te... No, no La puta madre Me muero Todos los puntos de supervivencia que estoy gastando acá Divinos Ah, boludo Te saca toda la vida el coso este, boludo Y claro, te estás electrocutando No es para menos O sea, sinceramente Ahí querés o no Eh, tuve que entrar de nuevo A ver, acá, acá No sé dónde está eso Acá Pero no puedo, boludo Si un... O sea, a ver La cosa es subir Bajar ahí Seguir de largo Es que no sabía cómo era para bajar Es que... Ahí, ahí me arreo ¿Qué pasó? Te caíste Sí Pero no tengo vida, boludo Me estoy partiendo toda la vida Es que le estoy agarrando a bajarme Ahora, y si me tiro de costado En plan... Mirando para allá No sé ¡Ay! Es para... ¡No, no, no, no! ¡Ah! Basta Por favor, dejá de hacer esto ¿Cómo lo tiraste de costado? Fue horrible Claro Fue directamente de costado, men ¡Ah! La concha de mi madre ¡Ay, no! Se agarró el foco ¡Ay! ¡Ay! Lo del foco es horrible Lo del foco es en permiso ¡Ay! No puedo No puedo ¡No! ¡No! ¡Salté directo! ¡No salté directo, Emma! ¡No salté directo! ¿Por qué no se agarra y empieza? La puta madre que me parió No saltes directo, boludo Tenés que pasar por la barra de costado La concha de la lora, oh Se pega la cabeza contra el techo Yo no puedo creerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué infeliz! La barra amarilla que atraviesa el medio Hay una... Hay una parte... Hay una barra amarilla que estás parado ¿No? ¿No? Acá llegué Claro, tenés que saltar de la barra esta amarilla, ¿no? Claro Pará Ahí voy ¡No! ¡La concha de tu madre! Me dije que no saltaras directo No, pero no salté directo Me quise agarrar de la barra, boludo No, parezco mongólico Vos yo no puedo creer Bueno, el loco que inventó esta parte de juego Es un hijo de puta A ver, desde acá Mirame, Emma Bueno, ya saltaste Desde acá creo que hay que agarrarse acá Claro Aguantá, aguantá, yo te veo No, es que es un sanguinario El que hizo esto es un sanguinario Nah, vamos Que no quiere ni a la madre ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Eh... Desde ahí Mirá Pero mirá Mirame a mí O sea, mirá con tu personaje a mí Mirá hacia para... Ahí va Y saltá a la barra que está Horizontalmente a todo Saltá directo Claro, saltá directo Desde acá o tú avanzaste Desde ahí Desde ahí Saltá directo y agarrate Ahí está Ahí Ahora Andá hacia el fondo Y agarrate de la que estoy agarrado yo Ahí está ¿Qué? Hijo ¿Cómo lo hacemos lo más antiintuitivo posible? Claro, que yo salté Desde que estaba... Sí Con la C 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 Ahí está Ahora Hay que saltar para allá, creo O sea, creo Vale, yo primero Jajajaja 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 Aaaaaaah Tení que llegar Sí Sí, tengo que Ahí está A la mierda Uff Qué horrible, boludo No tengo... No tengo balas No tengo armas de cuerpo a cuerpo No tengo nada ¿Tienes una arma de cuerpo a cuerpo Que me diga? Ojo, acá hay... Acá hay cosas para agarrar Balas son ganzudas Sí Bueno, la verdad Son ganzudas Anteamente Sí No hay un zombie Eh... No, dejá de gastar balas Cuando hay un zombie solo, boludo Eh... Pará ¿Necesitás un arma? Sí Eh... Pará ¿Qué te doy? Eh... Tengo... Un mundo de sensaciones Eh... ¿Cómo es para soltar? Tiki Tomá ¿No tenés el arco? No, lo dejé en la cosa, boludo Párate el arco, para Si en un momento te quedas Para, ¿tirás flechas? Sí O dejaste también las flechas Creo que no Las flechas, no sé No, las dejé Tiramos el arco Yo te digo Pará Eh... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uff! Boludo, estoy escuchando unas... Unos pasos gigantes Unas explosiones No, tengo 30 flechas Bien Acá hay un ascensor Que creo que hay que usar Porque en realidad es para acá Es para acá Pero... Uy, ya veo la luz del día Ah, es para acá Es en el ascensor Y acá, ¿para dónde? Acá, para arriba ¿No? Ah, para acá, para el otro lado Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi No, para acá, ¿no? ¿De dónde puedes saltar acá? Ah, ya Tienes que saltar al costado Y acá ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Exit Terrible ¡Me va a ir! Ojo, no te me confíes Hay un coso de basura, sí Hay un jefe ahí abajo, eh Para mí hay un jefe ahí abajo, eh Es que está muy abierto la zona, boludo De fucking go ¡Ay, men! ¡Ay, men! Vení para acá, vení Seguime, 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 seguime Para que me tranqué Vos seguime Vos seguime Vos seguime, Richard Vení, seguí, seguí corrido No me escapás Pará, 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 pará Ay, no sé por dónde salir Me dijiste que te siga Me está siguiendo uno, boludo Corriendo rapidísimo Es uno solo, es más Si, si, si Ojo, como pega el puchito este, eh No, son varios, son varios Me están, me están haciendo un hijo Bienvenido al show ¿Qué es lo que se escucha tan fuerte, boludo? Sí, boludo, no sé, boludo Yo quiero a mi mamá Hijo de perra ¡Ah, boludo, es un nuevo zombie! ¿Es un qué? Es uno que está re fuerte, boludo Es como el de, el de, el de Left 4 Dead Está ahí abajo ¡Tira piedra! ¡Tira piedra, boludo! No, boludo, no, no No, no Sí, sí, podemos, podemos Podemos, podemos, podemos No seas cagón Boludo, estoy con un cuchillito, boludo Yo le estoy tirando Este, estrellas explosivas ¡Son dos! Ahora sí se complicó la cosa Le estoy tirando estrellas explosivas, eh Le voy a tirar todo lo que tengo para tirar Tengo un montón de cosas Y él no me puede disparar con nada ¿Estoy tirando flecha? Lo bueno es que las piedras son bastante lentas Voy a sacarme más Sí, sí, sí ¿Por qué no, por qué no explotan mis estrellas? Ahí ¡Hostia! Ok, ahí medio falso igual, eh Ah, están los tres tiros ya Tengo balas de escopeta Pero no tengo miedo de acercarme Porque no sé qué tan rápido es Es un porco Espíritu, boludo, el mío, boludo Bueno, me acerco para la escopeta ¡Ah! ¡Es rápido! ¡Es muy rápido! ¡Es rapidísimo! ¡Corre el tipo! ¡Corre un montón! ¡No, no, 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 no Tiene una pinta de que es re lejos ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos, Emma! ¡Uno menos! ¡Se puede! ¡Se puede esta mierda! ¡Se puede! ¡Están disparando de atrás! ¡No, no! Ah, salieron de los que corren No, venían de los de estas chupapijas, boludo No, me tiraron abajo y me mataron, boludo ¡Tia! Me tiraron abajo y me mataron ¡Ah, no, boludo! ¡Qué locura esto, boludo! ¡Se puede, Emma! ¡Se puede! ¿Con qué lo vamos a terminar matando con el cuchillo, boludo? ¡Se puede, Emma! ¡Se puede! ¡No te me decaigas! ¡No te me decaigas! Ojalá que estoy matando a los minions estos ¡Ahí está! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Oye está el otro! ¡Tiene puntos de habilidad sin gastar! ¡Madre! Eh... Dos aparte ¡Agarre! ¡No! Va para ahí ¿Y dónde estoy, boludo? ¡Río del todo! Nivel de potencia Eh... Aturdimiento letal Va para ahí ¿Dónde está el grandote? ¡Allá! En donde no venga Uno de los... De los... ¡Ja! ¡Te está tirando a vos! Sí, sí, sí Sí, sí, sí En donde no venga uno de los de la noche Estamos bien Escopetazo Para que venga Escopetazo Viene Escopetazo He desvegado Todas tus... Todas tus flechas ¡Te barrio, te barrio! ¡Uff! ¿Dió? Ok ¿Están tirando a mí? ¡Cárgame! Bien ¡Escopeta! Bien ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dejamos agarrar las flechas? ¡Ahí no, 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 no! ¿Qué es eso? No me digas que son los... ¡Muerto! 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 Son normales, Emma Dale Podemos Vamos a salir de acá, Emma ¡Lego de puta! Son normales ¡La pucha! ¡Tu madre no me está matando este hijo de puta! de punta o no normales vamos arriba no muere no muere el sorete uno muere hay que buscar la salida tengo que repararla por eso la salida por abajo que se rompieron rompieron abajo mata a la última oleada infectada hay otro de estos grandes no me rompan las pelotas boludo bueno tengo 12 flechas yo tengo siete balas de escopeta no puedo ahorrarle ni una pero dijo última así que ya está es esta me voy a acercar para hacerle más daño me acerco padre a la mierda ok aprendiendo cómo es el movimiento de este tipo se puede mover mientras que carga es o sea no no tenés que no es solamente esquivarlo cinco balas de pistola no sabes qué hacer con eso no no salte para atrás richard la concha de tu madre es más por favor si lo puedes llamar la atención o algo no tengo nada boludo tengo tengo un cuchillo nomás pero no tenías cinco balas tengo las super estrellas para ah recién ahora hijo de puta jaja que más tengo tengo granadas para que tirar la granada no me está matando está sangrando mucho ya no mirá que viene acá quien viene no me están matando me están matando me están matando de todos lados no de todos lados corre corre no me encerraron mataron wow boludos que corren rapidísimo si 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 llena un montón me suicido porque es al pedo esperá no me esquivaron bien todos muertos todos muertos uuuu baby uuuu baby escucho más cosas que tengo más para tirarle cuchillos tengo molotovs tengo molotovs que yo estoy de arriba no pero hay un bicho que está disparando piedras para porque no aparece la molotov bueno va molotov eh no tengo más estrella tengo incendiaria tengo incendiaria tirale todo Emma o sea vamos sin dudar algo no le va a gustar por favor prendete fuego por favor loco por favor eh basta te quedas solo una dale padre no seas peleador pasé que estás grande pero sos una ponja de vida hijo de puta es inmortal es que no seas peleador es inmortal hijo de puta es que no seas peleador no tengo más nada yo boludo si tenes algo para darme seños no tengo que puedo hacer y vamos a tener que pegarle mano a mano eh ¿estás preparado? tengo que pasar los molotovs para ostia me la dio en la bocota no 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 Bueno, yo tengo más estrellas, pero... Yo tengo... Eh, monotón. Tomá. Vamos a tener que darle matraca mano a mano, eh. Estás listo para esto. Tengo un cuchillito, Rich. Estoy yendo, eh. Para que está prendido fuego el tarado. Me voy con la espalda. Ey. Hay que jugar acá con lo que te da la vida. ¡Ah! ¡Diga, güey! ¿Dónde vas? ¿Voy allá? ¡No, viene pa' acá, viene pa' acá! ¡Voy! ¡Hostia! ¡No! Me baiteó, me baiteó, me baiteó, me baiteó. Me baiteó. No, no, no. No, no, no. Me está, me está. No, no, no. Ni pararme, boludo. Déjame. Tomá, tomá estrella. Tomá, puto, tomá. Tomá, tomá estrella. ¡Dios mío! ¡Ah, boludo! ¡Pará! Se pega contra las paredes y queda medio tarado, ¿eh? Ahí es la oportunidad perfecta para pegarle. Ahí. Ahora, ahora, ahora. Fíjate. No, no, no. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Hoy se pegó contra la pared. No, no, no. Me va a matar, me va a matar. Es una buena estrategia esa, bien como los juegos de antes. No, me caí adentro. ¿Cómo que te caíste adentro? ¿Adentro de qué? Adentro de la cosa caía fuego, boludo, y me morí. Pará, y si bajo. No va a querer pegarle a esto. Dale. Ahí, vení, vení. Ahí. Ahí. Ahí se pegó. Es mi momento, me presento. Toma, 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 toma. Uy, me sacudió. ¿Me está siguiendo a mí? Hacé lo que se pegue contra una pared. Ahí, ahí, ahora, ahora. No, 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 no. No, no, no. Me baitea, vos. Dios, Dios. Hasta acá, lo tengo entretenido acá, a ver. Sí, sí, te veo, te veo, te veo. Estoy tirando cuchillo, eh. ¡Viene, viene, viene! ¿Cómo gira, boludo? Gira, gira que... Vamos. Dale, 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 dale. ¡Bom! No tengo más botiquines. Eh, yo tengo... Voy a ver si puedo hacer para acá. ¡Madre! Vos, pero igual este está durando mucho más que lo demás, vos, pará. O sea, este tiene... Este es infinito. Entiendo que tiene... El casco de policía y demás, pero loco, pará. Que te tiramos con todo. O sea, a este ya le tiré bala de escopeta, pistola, todo lo incendiario. O sea, botón. A cuchillo, eh. Sí, sí, sí. A cuchillo que le estoy tirando. Te está siguiendo, eh. Ojo. Te baitea. Me quedé sin cuchillo. Me mató. No creo que me puedas levantar, ¿no? No. No, no. No, 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 no. Ah, me suicido, me suicido. No, todos los puntos de supervivencia que estamos perdiendo... Además, corro rapidísimo, boludo. No, no, estás loco. No, bien. ¿Vinieron más de los tales? No, pensé que venían más, pero no, no, no. Ah, pará. Ya te iba a decir, hijo de puta. A ver, ¿qué más tengo para tirar? Dengala, líquido inflamable, linterna, petardos... Igual, aparte, lo peor es que ya me tengo que ir. O sea, ya... Sabes lo que hice, ¿verdad? ¿Qué hice? Aparecí arriba, me tiré y no salté al coso de basura. Me hice por una. Guarda que puedo hacer cuatro flinchas. ¿Dónde está? Acá. Lo mío. Lo veo, lo veo. Ahí viene. Ahí se pegó. Ahí se pegó. Quedó medio bobo. Quiero medir cuánto dura lo de que quede medio... Me tiro una piedra. A ver si le puedo matar. Si lo mat... Ahí se pegó. Ahí se pegó duro, ¿eh? Quedó ahí medio atarado. Igual te digo, se queda medio atarado, pero... Pero se puede mover al toque. Después de que... Ah, no. Esto es. 27 flechas. Bueno, empecé a darle. Cada pack, cada pack es varias flechas. Pensé que era una sola. ¿Qué pasa, Gil? ¿Qué pasa, Gil? Es que ya lo quiero matar solamente por el hecho de que nos hizo gastar toda la munición, boludo. O sea... Hijo de puta que nos saliste re caro, boludo. Dale, moriste de una vez. ¿Y si no está muerto, en realidad, tipo, no le puedo agarrar la flecha, no? ¿Te va, te va? Igual yo tengo flechas. Yo tengo el arco, no las flechas. El tema es cuánto damage le está dando con la flecha. Ni puta vida, la verdad. Y cuánto le queda de vida, boludo. O sea, no seas peleador. Sí, por lo menos... Esta es la última... Una barrita de vida, mostrame algo, papá. A ver si le puedo agarrar la flecha. No. ¡Ah, sí, le puedo agarrar la flecha, sí! Vamos para arriba que te ve flechas. ¿Para qué? ¿No tienes que subir? Ahí empieza a correr, ¿no? No. A ver si le puedo agarrar la flecha. ¡Murió, murió! ¿O no? No, no, no. ¡Estoy robando toda la flecha! ¡Estoy robando toda la flecha! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Date emociones que se levanta con esa. ¿Lo vemos? ¡Tengo nueve ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo componiste una vez, Dios mío! ¡Es que ya está, boludo! ¡Ya llega un punto donde, loco! ¡Oh, ya tenía que estar hecho mierda, ojo! A ver, pará, flechas. Tengo cero, a ver si le puedo robar de acá arriba. ¡Pará! Tengo munición subatómica. Pero, ¿por qué no? Subsónica. Pero, ¿por qué no la puedo cargar en el arma? ¿No es para esta pistola? Y no debe ser. ¿A quién le estás disparando? ¿A vos? No, a mí. Tomá, Emma. 55, ¡ay, Dios mío! Bajo. Baiteo. Sí, agarra que lo baiteé a vos ahí. Pero, yo no entiendo. No sé si la flecha no le sacan daño. Pará que está encarnizado contigo. Sí, sí, sí. Tomá, puto. Pará que le tiro un molotov. Pará que le tiro un molotov primero. Aguantá, alejate. Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, está. ¡Ojo! No. Nope. Pensé que estaba medio, medio... No, está desde hoy estampaneando el hijo de puta. Y me quemé. Pero, la concha de tu madre. Mira acá. Se va solo cuando la pareo, el puto. Ahí va el fuego, vení. Dale, boludo. Basta. ¿Cuánto vas a durar? La puta que te parió. Me tengo que ir a laburar, loco. La concha de tu madre. Oh, es un porco fin, boludo. No, no, definitivamente, vamos. No se puede. O sea, se ve que hay algo que no tenemos, que es para este momento. Y no, y no. La cosa es como salimos acá, boludo. No, es que creo que simplemente hay que poner como salir de la movida y ya está. Claro. O sea, lamentablemente no la vamos a poder terminar. La cagada es que, claro, no te devuelven todo lo que gastamos, ¿no? O sea, pero está, es que esta última movida no... Si llegás, ¿sabés que si llegás antes de los ocho minutos, las armas que te dan de recompensa son legendarias? Una buena escopeta les vendría bien. Pero con flecha... Ah, mirá. Es por tiempo, entonces, esto. Sí, no, 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 no van a dar ni... Claro, no sabíamos. Nosotros nos quedamos... Bueno, jugamos como siempre, jugábamos, looteando, todo, y no había nada de loot. Claro, se ve que es eso, es tipo una onda apurate. ¡Es Richard! Claro, boludo, yo salto la puñal en la cabeza, claro. Quiero que muera de una fucking B. Concha de tu madre, me tenés podrido ya. Olíte una vez la puta que te parió. Sí, hacé tu madre así. Emma, me voy a sacrificar, ¿eh? ¿Vos viste esta cosa roja? Quiero que le pegues, ¿eh? Quiero que le dispares a la cosa roja. Recuerda eso. ¿Qué cosa roja? Hay un... Hay una lata. Acá. ¿La ves? Sí, sí, sí. ¡Dásela! ¡Dásela! Ni lo pienses. No pienses en mí. ¿Ya está? Has muerto. Y el dicho seguía tranquilazo. ¿En serio? ¿Sigue ahí? Tipo, tranqui. La concha de tu madre, boludo. No, no, no. Ni lo sintió el hijo de puta. Bueno, está. Gente, me tengo que ir. O sea, vamos. Ya le derré a las cosas de basura dos veces. Una es para saltar poco, otra es para saltar mucho. Y el tipo no muere. O sea, que no sé. No sé si... ¿Sabes lo que pasa? La flecha no le hace nada de daño. Porque... ¿Te das cuenta? Todo por asa va el tipo, boludo. No tengo flecha. Sí, no. Es que vamos. Para mí solamente tiene que ser... Con las balas, ¿no? Tipo, en plan... Yo ya voy directamente y lo apuñalo. Tipo, en plan... ¿Qué pasa? Dale, boludo. Morite. Dale. Dale. Morite. Toma. 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 Y eso que tengo el golpe cargado, este equipado, pero... Nada. Nada, boludo. Nada. No, no, no. Es que... Esto es a los tiros, literalmente. Esto es con la escopeta y dándole duro. Ya les voy de frente. O sea, ya no me importa nada. No cumplo ningún tipo de estrategia. No. No, apenas me levanto y me viene y me carga, boludo. Increíble. Estoy como intentando apuntar a la cabeza, pero igual no le hace daño. O sea, no... Ah, boludo, no. Es imposible. Sí, no, no, no. Ya está. Suicidio y salí para afuera porque... Al pedo. En este juego había que guardar. No me acuerdo. Se había que guardar... O se había autoaguardado nomás. Eh... Abandonar. No, no, no. No me jodas, no me jodas que lo mato, boludo. ¿Eh? Es una pavada matarlo, boludo. Me aparecía la vida ahí, boludo. ¿Me aparecía la vida? No, 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 no. No te puedo creer, boludo. ¿Qué pasa, Emma? Contame, dialogá. Boludo. ¿Me voy o no? Le empecé a saltar y a meterle cuchillo en la cabeza y le empezó a bajar la vida al toque. Una cosa naranja, ¿viste? De la vida de los zombies al toque. No te miento, boludo. No te miento. No te puedo levantar. Puta madre. No sé si es la vida, pero... Pero... ¿Estás seguro? ¿Te vi de la que te aparece con los zombies? No, boludo. La... 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 ¡Lo maté! ¡Ay, madre! Lo maté, boludo. Lo maté. Sí, boludo. Te dije que era así. Recompensa de novato desbloqueado. ¡Ja, ja, ja! Boludo, ¿lo mataste como yo te dije? Salté y le empecé a picotear, olvidate. O sea, sin querer. No, boludo. La concha de tu madre. Boludo, yo era una empecé a re... Ya, ya está entregado. Dije, está. Le salto y le empiezo a pegar en la nuca. Y me empezó a descontar la vida al toque, boludo. No se puede creer, boludo. Boludo, tenemos que para levantarle 800. Y nos van a dar, vamos, un puto pico, boludo. La concha de tu madre, hijo de remil. Puta, hasta que te parió. Boludo, ¿viste lo rápido que le bajaba la vida? ¿Lo viste, no? Sí, no, no. Pará. ¿Por qué tengo que entrar? ¿Por qué tengo que entrar de nuevo para escapar? Porque esto todavía no termina. No, se cerró la puerta. Emma, ¿qué está pasando, Emma? Emma, me quiero ir, Emma. ¿Qué pasa? No, no, no. Explotando, morimos. Corre. ¿Tú vas a explotar? Sí, sí. ¡No, Andre! ¿Qué onda? No hay salida por acá. No, se me encerró. Dios mío. Ahí abre. Acá abre. Ay, Dios. Pará, pero ¿no era que teníamos que lootear ahí, boludo? Me siento sucio, Río. La concha de tu madre, hijo. Creo que teníamos que lootear ahí, ¿eh? En donde apareció el tiempo, creo que teníamos que lootear. Había un montón de cosas para lootear. Puede ser, bro. Fába, boludo. Ahí me están las recompensas, me dicen. Y perdieron todas las recompensas. Es esa sala que tenés que abrir los cofres. Sabés que a mí me parecía, ¿no? Porque, claro. Tristísimo. La verdad, voy a abandonar y me voy a bañar porque me siento... Bueno, como le dijo, es más sucio por dentro, la verdad. Me siento totalmente desdichado. La verdad es que me siento totalmente desdichado. Me siento destruido. Y les entro a ayudar. No, gracias, muchas gracias. No, no podemos. Entre amigos y la idea es hacerlo nosotros. Siendo los mancos que somos. Siendo los mancos que somos. No, a ver. Gastando, gastando. ¿Cuántas flechas le tiré al chupapija? Boludo, gastamos munición que da miedo. Gastamos puta munición que da miedo. La culpa es que era, era saltar. Y con el cuchillito de ar en la cabeza, boludo. Eh... Fue terrible. Estoy llorando, boludo. Estoy llorando, boludo. Salti dice, lo hacemos por placer. No necesitamos recompensa. Ah, fue horrible. Te juro que, boludo, es una locura esto, boludo. A ver. Habría que volver a hacerlo. Para sacarlo de ahí. Ya sabemos que no tenemos que perder el tiempo en tal. Pero las cosas como son. Me parece cualquiera. Que esta parte no esté explicada. Porque en ningún momento te decía en plan. Ey. Andá hacia el objetivo. O sea. Eh... Yo como siempre. Matando. Buscando loot y demás. Y decía. Vos, no hay nada. Vos, no hay nada. Y es porque tenés que ir al lore. Tenés que ir a tope. Yo cuando en una me dijiste. Está, me voy. Dale, ya está. Me tengo que ir a trabajar. Y yo le dije. Ah, le voy de frente. Le salto en la cara. Y le empiezo a tirar facazo. De bronca. Sí, sí, sí. En plan. Hijo de puta. Boludo. Y veo que le empieza a bajar la vida como nada. Yo dije. No puede ser. Es que, boludo. Toda la puta munición que gastamos en ese solo, boludo. Es que fue increíble. La verdad. Es un hijo de puta. Pero dice que los cofres se tienen que abrir con ganzúas. Nosotros teníamos ganzúas. Pero... Claro, por eso, primero que nada, por eso te dan tanta ganzúas en este puto juego. O sea, en esta puta parte. Y aparte, claro, el tiempo es en plan... 80, boludo. Está loco. Sí, sí. Yo también tenía encima un montonazo. Pero igual, no pasa nada. O sea, realmente por el tema... No, no. ¿Qué cosa de tristeza? Lo hacemos con Leo y ya está. Pero una tristeza en el horno, boludo. O sea, en el corazón me voy, la verdad. Pero bueno. La verdad que a mí me duele, boludo. A mí me está... Mañana volveremos con más fuerza. Gente, me voy. Que si no tengo que conducir a los palos, me voy a hacer mierda. Muchas gracias a todos los que se pasaron. Bienvenidos a los nuevos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bienvenidos. Y estamos viendo. Adiós, Richard. Que pasen bien. Bye.